Nos vinimos a unas tostadas bien sabrosas aquí afuera de la estación Chilpancingo Pleones Son unas tostadas bien sabrosas de tinga de pollo, de salpicón, de ensalada de atún, cochinita pibil Alma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tu mamá cómo está? ¿Qué dice? ¿Dónde la dejaste? Se está descansando ahorita Ay, qué bueno Oye, Alma, pues quiero que me prepares unas tostadas, por favor Claro que sí, ¿de qué? Pues mira, quiero una de cochinita, quiero una de tinga de pollo y otra que quieras tú, una que me recomiendes Pues cochinita ya se terminó ¿Ya se acabó qué? Ya se acabó, nada más hay de picadillo, salpicón, ensalada de atún, pata y tinga de res Prepárame las tres tostadas que más te gustan a ti Ok, ¿son para comer aquí? Sí, por favor ¿Con todo? Con todo Ok Alma, ¿cuánto tienen aquí en el negocio? ¿Cuánto tiene ya tu mamá y tú también aquí? Como dos años más o menos Dos añitos Sí ¿Qué tal la gente? ¿Cómo les ha respondido? Muy bien Bastante bien, ¿verdad? Sí Oye, Alma, pareciera un negocio que ya tienen añales, ¿eh? De verdad, de verdad Yo cuando miro un negocio así con tanta gente que la gente está encantada comiendo y así digo yo Este negocio tiene muchos años ya Pero aquí es la excepción, aquí tienen muy poquitos años Sí ¿Por qué crees que ha sido el éxito de las tostadas? Porque todos lo hacemos con amor Ok ¿Esa segunda que me hiciste de qué es? Este es de tinga de res Este es de pollo Y este es de tinga de res Ajá, ok Va muy bien ¿Qué más le echas ahí? El lechuga Lechuguita La crema y el queso Ok, ok, va Te quiero preguntar algo Esas tostadas que me haces así, que me estás haciendo son muy grandes ¿Así son normales aquí en la Ciudad de México? ¿O ustedes tienen ese distintivo? Sí, vamos a un lugar, a un mercado y ahí venden este tipo de tostadas Mercado Son un poco más gruesas y un sabor diferente Ok Entonces no se rompen fácilmente y pues tienen un sabor especial ¿Esa de qué me la vas a preparar? No sé, ¿te parece de picadillo? Va ¿Sí? ¿Ese picadillo quién lo hace? Todo lo quise a mi mamá ¿Todo es ella? Todo es ella ¿No quieres soltar la cocina? No ¿Qué dices? No, no, no quiero que se me ponga en un lado ¿Quién es la que más rico cocina en tu casa, Alma? No, mi mamá La mamá Sí Ay, qué rica esa cremita ¿Cómo se le llama esa crema? Pues es especial porque la mezclamos con carnation Ok Entonces, pues creemos que estaba un poco mejor Ok, va Bueno, vamos a echarle las salsitas, ¿ok? ¿De qué salsas tienes? Hay dos, verde y roja, la verde es de habanero y la roja es de árbol Entonces pican bastante las dos, pero más la roja Más la roja, vale ¿Qué le va a poner ahí, Luis Ángeles? Pues mira, Richie Estas salsitas de aquí están muy sabrosas Si te das cuenta, no son como líquidas, pues no son como agua, como en otros lugares La salsita Es lo que me gustó mucho la última vez que vine para acá, la salsita Y mira esta verde Ay, Diosito A mí, aquí en la Ciudad de México son las únicas salsas que me he comido así, reportadona, machín Y que creyó también, a mí me tocó venir contigo aquí Ah, sí Están perronas esas A ver Ay, fue todo Y bien me dijiste ahorita Le tengo ganas a esas tostadas Es lo nomás Esa de qué es la que probaste Esa es tinga de res Tinga de res Le voy a dar un tip a las personas que se vengan a la Ciudad de México Cuando se vengan a la Ciudad de México Que ponen tostadas, tacos, algo así La salsa de aquí, de la Ciudad de México Sí es salsa, de verdad Aquí sin chila Neta Aquí sin chila Porque Neta, siempre me pasa lo mismo Cuando llego para acá, agarro la salsa Si la baño Lo que compro Porque en mi ciudad Las salsitas son como que Como que mentiritas Para el saborcito Aquí están más acostumbrados al picante Ay, juela Se miren bien perronas ¿Cuánto valen las tostadas? Valen a 25 ¿25 pesos? Oye, ¿cómo son los precios así Que tú hayas comparado Las de Mochis Y las de aquí de México? Mínimo unos 35 ¿Está un poquito más carito Mochis? Sí, es más caro Ok, ok En la Ciudad de México En general para el sur baja mucho Sí Ay, por ejemplo Allá en el Por ejemplo, allá en el Areo Los precios Ya estamos más acostumbrados Que existen más Más caritos Mira, no Ya ni hablaste, ¿no? Oye ¿Sabes qué me imaginé? ¿Qué te imaginaste, el señor? Venir de la chamba Venir con una tostada Te lo juro Que la pruebo La probé Y me desconecté Me volví como un niño Así en mi infancia ¿Por dónde te lo has asustado o qué? Sí Hay una tostadita de mi mamá Que es bien sabroso ¿Es lo que te iba a decir? ¿Una tostadita de mi mamá o qué? Servieta, no Servieta no Todo bien No ocupa, cabra Ay, huelagüeya Se miran súper perroncitas La neta, Richie La neta Prueba la siente De que le eche salsita Pues ya Como que me dio miedo Ahorita Oye, pero como que Ya de por sí Tiene un picorcito Sí, rico Hasta está sudando Mira, pachaca No, ojo Estoy sudando yo Mira Se me olvidó Quítame los lentes ¿Qué le haces? Pues ya, ya, ni modo Pues así merengue Así para que te manches completo Mira, no, no Oye, qué chiste Qué tal el saborcito Uy, sí, muy rico Me sacaron los mocos Me sacaron Todos me sacaron Los recuerdos de mi infancia Mira, oh monos Qué chulada Pleones Los dejamos aquí Y nos vemos en otro Vígito más encantado De la vida Con la comida De la Ciudad de México Ámonos, Ricky Pleonés